Para finalizar tenemos un informe a donde te vamos a mostrar todo el clima juvenil que se ha vivido aquí en la universidad porque han venido jóvenes de las escuelas secundarias, han venido a conocer la oferta académica de la universidad, ha habido charlas de becas, ha habido charlas de emprendedores, de todos los servicios que ofrece la UNCE y también han venido muchos alumnos del interior de la provincia. Y también un detalle lindo que ha sido la visita de Doña Yalu y todos los personajes que ella ha creado en este patio criollo que organiza cada vez que se presenten eventos. Así que quédate con este informe que hemos preparado sobre la UNCE Abre sus Puertas. La UNCE Abre sus Puertas es el nombre como se conoce al acontecimiento que organizan todos los años los integrantes de la Comisión de Difusión de Carreras de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Las instalaciones de la universidad son acondicionadas y preparadas para recibir a los alumnos de las escuelas secundarias que llegan en grandes comisiones a conocer la oferta académica. Bueno, he venido con todos mis compañeros del curso a conocer un poco la universidad y más bienvenido por la carrera que quiero seguir a averiguar. Se instalan stands de cada facultad con estudiantes universitarios que reparten folleterías y guían a los jóvenes con información necesaria y solicitada. Profesionales del Centro de Orientación Educativa y Psicopedagógico preparan charlas de orientación vocacional convocando a adolescentes de todos los colegios en el Paraninfo. Los invitan a reflexionar acerca de la elección de su futuro profesional y los incitan a quitar miedos y prejuicios propios del proceso de transición que los jóvenes viven al culminar el ciclo educativo del nivel medio. Bueno, el encuentro es muy productivo. Los chicos se están interiorizando sobre las carreras que ofrece la Universidad Nacional. Me parece que es una oportunidad única para que los chicos definan su futuro. Bueno, la verdad hemos estado viendo algunas becas, lo que le ofrece la UNCE. Estaba muy bueno, la verdad la incentivación de los chicos, lo incentivan mucho, digamos. Todo el patio se viste de color con actuaciones de Doña Yalu, presentando una propuesta teatral más que atractiva para los presentes. Radio Universidad instala su estudio en vivo para transmitir en directo cada detalle de la jornada con notas de interés y entrevistas. Paralelamente, se desarrollan las charlas sobre los servicios que ofrece la UNCE. Se informa acerca de las becas alojamiento, comedor y al mérito intelectual. Se difunden becas a nivel nacional que se implementan y se incrementan cada vez más para facilitar el acceso y acrecentar la posibilidad del ingreso a la vida universitaria. Mira, nosotros somos del Colegio Agrotécnico Virgen de Huachana de Campo Gallo. Estamos a 380 kilómetros de acá. Así que, bueno, muy contentos de que los chicos puedan acceder a esta información y también la calidad con que la gente y los directivos de la universidad nos han atendido. Venimos a ver las carreras que hay aquí para estudiar, porque todavía no sabemos qué vamos a estudiar. Nos están enseñando de toda aquí la universidad. Y bueno, a ver si hace mal por la vida. Sí, todos nos han hecho ver en cada stand de cada facultad que hay aquí, de las cuatro facultades de agronomía, de humanidad y de salud. Y después las de técnica y forestal y la informática. Los jóvenes, además, pudieron conocer los deportes que se practican y las actividades como el ballet y el teatro de la UNCE, que dictan talleres constantemente. En horarios intermedios se realizaron sorteos, donde se regalaron reveras y llaveros, generando un clima ameno en toda la universidad. Así se vivió el LUNCE Abre Sus Puertas. Una vez más, como todos los años, esta universidad espera a cada uno de estos estudiantes que hoy pudieron vivir y presenciar toda esta linda jornada preparada para ellos. Y llegamos al final del portal UNCE de hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene en esta misma pantalla. Vamos a traerte más novedades sobre la actualidad universitaria. No te olvides de seguirnos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en las reiteraciones por el canal 14 de TIC. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!